Nuestra seguridad depende en gran medida del estado en que se encuentra el equipo. Es por esto que debemos conocer algunas pautas básicas de mantenimiento de la motosierra que en algunas ocasiones tendremos que realizar in situ. Dentro de las bombas y de los vehículos cuando llevan motosierra llevan una pequeña funda y van portando dos herramientas la llave de bujía y una llave allen. La llave de bujía nos permite trabajar sobre el lateral de la máquina para lo que sería el ajuste de espadín y su desmontaje o cambiar la cadena. También la llave de bujía nos permitiría tener acceso a lo que serían las tripas del motor. Como labores de mantenimiento básica pues comprobar que el filtro de la máquina esté perfectamente limpio. Se desmonta con un ligero giro y tirando hacia atrás y simplemente como labor de mantenimiento es si estamos en el parque simplemente comprobar que no tiene polvo ni serrín adherido bastarían unas sacudidas y si encontramos que el filtro está muy sucio simplemente meterlo en agua en una tinaja con agua y jabón y darle una limpieza, darle una limpieza, una lavada y dejarlo secar. Antes de empezar a trabajar deberemos comprobar lo que es el tensado de la cadena. Para acceder a él debemos primero abrir lo que es el cubre espadín que tenemos aquí. Para manipular la cadena y la espada será recomendable ponernos guantes para evitarnos cortes. Cuando la volvamos a montar deberemos tomar la precaución de cuando montemos los dientes colocarlos en la posición correcta, esto es con el corte mirando hacia delante y empezando desde la punta y yendo hacia atrás. Esta labor de limpieza deberá hacerse con un cepillo o bien con el aire del compresor del parque. El espadín también es un elemento que debemos limpiar y comprobar que efectivamente está bien engrasado. Una vez montado el espadín y antes de terminar el apretado de las tuercas deberemos comprobar el tensado de la cadena. La tensabilidad de la cadena es aquel que no queden colgando los dientes y que corra bien por el espadín. Música El repostaje de la motosierra debe realizarse en un motor de dos tiempos, como por ejemplo la limpieza de la bujía o el soplado de las aletas del cilindro, tendremos que prestar especial cuidado a las tareas de repostaje y lubricación. El repostaje de la motosierra debe realizarse en lugares con buena ventilación o en el exterior, con el motor parado y frío. La manipulación de los tapones debe hacerse cuidadosamente para evitar derrames y el riesgo que deriva la acumulación interna de vapores. Una vez repostado el combustible de la motosierra, tendremos que enroscar a mano el cierre del depósito. Los tapones deben quedar bien afianzados para evitar que se abran con las vibraciones de la máquina. La limpieza estéreo de la máquina tras el repostaje también es importante, pues nos puede ayudar a verificar la existencia de posibles grietas o fugas del depósito que requieran la reparación del equipo. Cada vez que repostemos la máquina, debemos controlar el estado del depósito de aceite para lubricación de la cadena, pues nunca debe operarse la máquina sin aceite de lubricación. Este depósito alberga un aceite que debe tener una buena adhesión a la cadena y fluidez tanto en climas fríos como cálidos. Si no utilizáramos aceite específico de motosierra, podemos usar también aceite para transmisiones tipo EP90, pero nunca aceite residuales. El orificio de engrase de la cadena debe quedar limpio para garantizar que la cadena se engrasa adecuadamente. El afilado es una tarea delicada y que requiere de cierta experiencia, pero que debe conocerse y practicarse para aquellas ocasiones en las que pueda sernos necesaria. El afilado de la cadena es muy importante para realizar cortes de forma precisa y segura. Tendremos que afilar la cadena si se ha sometido a un uso prolongado, si hemos cortado por error sobre un elemento duro, tierra, piedra, etc. Si vemos que el residuo es polvo en lugar de virutas de madera o si se necesita hacer fuerza sobre la máquina para que los cortes vayan produciéndose. Hay dos tipos de afilado, el que se centra en el filo cortante y el que se aplica sobre el tacón o limitador de profundidad. Esto es muy sencillo, afilamos de un lado y afilamos después del otro. Cogemos, el diente está inclinado, inclinamos también el calibrador, que las flechas apunten al frente y ya tenemos el calibrador colocado. Aquí los rodillos lo que nos hacen es que nos dan el ángulo de salida adecuado. Ahora nos falta el ángulo de ataque, que es en esta inclinación. Aquí oscila entre 25 y 30 grados. Lo que hacemos es muy simple. El mismo calibrador llevamos la misma separación aquí que aquí. Y ya tenemos los dos ángulos cubiertos. Acá abríamos ese diente, pasaríamos al siguiente y lo llevaríamos al mismo punto para coger y tener siempre la muñeca y el brazo en la misma posición. Aquí lo importante ahora es saber cuándo el diente está afilado sin necesidad de probar en la madera. Entonces nos tenemos que fijar visualmente que la media luna del diente esté totalmente brillante, que no queden rebabas ni marcaduras ni nada. Normalmente la cadena permite un uso o un número de afilados determinados. Cuando la longitud de la sección más larga del diente de corte es inferior a 4 milímetros o llega a una marca, se debe proceder a la sustitución de la cadena.